River, el envío por el medio, buscaban a López. El Indio Velázquez también fue dirigido por Marcenaro, me equivoco. Coito seguro. Coito seguro, tiene razón. Viene el saque de costado para River, Montiel. El envío de Montiel busca López, gol. Gol de River. Cayó el empate para el Darcenero. Casi un centro, el lateral de Montiel. Definición de Pablo López. Uno a uno el partido en el Palermo. López, el gol. Llegan rápido los goles en este encuentro. Decíamos que River estaba comenzando a adoptar el protagonismo que le corresponde por la tabla de posiciones, por las campañas. Un argumento que utiliza a menudo River, la potencia en el lateral de Montiel. Es algo que explota River permanentemente. Y acá el despeje del zaguero fue hacia el medio, en donde apareció por delante de Perujo López para definir y poner rápidamente la igualdad antes de generar mayor preocupación en el Darcenero. Segundo gol para López en este torneo de clausura, el tercero en la temporada y el decimocuarto de River en el clausura. Noveno que recibe en el clausura el equipo de Servito, gol número 48 en contra de la temporada.